Hola, ¿qué tal? El acorde de hoy es Fa suspendido segunda. Como sabéis, un acorde son tres o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. En los acordes de suspendido segunda, o como yo prefiero llamarlos, los acordes de sustitución de segunda, ya os he dicho en un montón de vídeos por qué no los llamaría suspendidos, tan sencillo como que en este tipo de acordes lo que estamos haciendo es quitar el tercer grado y sustituirlo por un segundo o por un cuarto grado. Por eso prefiero llamarlos así. Pero como al final solo es el nombre y todo el mundo los llama acordes suspendidos, pues no hay problema. Vamos a llamarlos nosotros también acordes suspendidos. Como ya os he dicho en alguna ocasión, al no tener tercer grado, que es el que define la modalidad de los acordes, estos acordes no son ni mayores ni menores. En sí mismos me refiero, porque la realidad es que valen para sustituir acordes mayores o menores. Entonces lo que estamos haciendo es quitar el tercer grado del acorde y meter el segundo. El segundo grado de fa es sol, ¿no? Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. El segundo grado, fa, sol, es sol. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es nuestro acorde de quinta y en vez de la tercera, hacemos ese sol. Pues entonces, fa, sol, do. Entonces, ahora que sabemos lo que es un acorde de suspendido segunda, o mejor dicho, de segunda sustituida, según mi criterio, vamos a aprender a hacerlo en tres posiciones distintas. La primera posición es con el bajo en la sexta cuerda, ¿vale? Hacemos nuestro fa quinta. Y ahora aprovecha por la tercera cuerda al aire, que es el sol que estamos buscando. Por lo tanto, dedo uno, traste uno, cuerda seis. Dedo tres, traste tres, cuerda cinco. Dedo cuatro, traste tres, cuerda cuatro. Y la tercera al aire. Vamos a hacerlo ahora con la tónica en la cuarta cuerda, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir al traste tres. Y hacemos el fa en el tercer traste de la cuarta cuerda. Hacemos la quinta. Y si este dedo uno lo convertimos en una cejilla, ahí tenemos otra vez nuestro sol en el tercer traste de la primera cuerda. Por lo tanto, dedo uno, traste tres, cuerda cuatro. Dedo tres, traste cinco, cuerda tres. Dedo cuatro, traste seis, cuerda dos. Y aprovechando la cejilla, de nuevo, dedo uno, traste tres, cuerda uno. Y por último, la posición que más utilizo yo, en la que tendríamos la tónica en la quinta cuerda. Para eso, nos tenemos que ir al traste ocho. Y ya hacemos nuestra quinta. Y si este dedo uno lo ponemos en cejilla, aprovechamos para en la segunda cuerda hacer nuestro sol. Dedo uno con cejilla en el traste ocho. Dedo tres, traste diez, cuerda cuatro. Dedo cuatro, traste diez, cuerda tres. Y con la cejilla seguimos haciendo nuestro sol en la cuerda dos. Podemos dejar sonar también la primera cuerda porque está dentro del acorde. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenéis. Fa suspendido segunda. O fa con la segunda sustituida. ¡Vale! ¡Sed buenos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!